Esta es la calle que me gusta Que buenos tiempos, que buenos recuerdos Yo Aquí todos lo decimos bien aquí porque todos caminamos juntos Yo no, yo camino solo No me siento normal Siento más los problemas que me pasan en la casa A lo mejor me vengo a relajar aquí en la calle A veces te matan la pez